Un saludo para nuestro amigo Anthony J. Serna con sus mil suscriptores que lo ha logrado Papu de Papus que consigue el éxito muy pronto porque así se avecina, está creciendo muy rápido ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien, hoy te traigo 30 curiosidades de Magali Solier Número 1. Su nombre completo es Oriana Magali Solier Romero Número 2. Su fecha de nacimiento fue el 11 de junio de 1986 Número 3. Es natural de Huanta, departamento de Yacucho en Perú Región que sufrió la violencia interna de la década de 1980 a 1990 Número 4. Actualmente tiene 3 hijos Número 5. Magali habla quechua sureño y español Número 6. De niña compitió a nivel local en atletismo Pero el canto era su mayor afición En 2003 y 2004 ganó el décimo y el decimoprimer festival de la canción ayacuchana Buscando nuevos valores Número 7. Magali Solier no solo es actriz Sino cantautora y compositora de canciones Número 8. Según cuenta Magali La oportunidad de actuar le llegó sin que ella lo fuera a buscar Porque mientras se encontraba junto a sus amigas en la plaza de la Uricocha Vendiendo puca picante para recaudar fondos para su viaje de promoción Se le acercó Claudia Yosa Que llevaba bastante rato observándola Y le preguntó si quería actuar en una película Y lo demás es historia Número 9. Debutó como actriz en la película peruana Marinusa que fue rodada en 2005 Número 10. En 2006 obtuvo sus dos primeros premios Como mejor actriz en el Festival de Cine de Cartagena de Indias en Colombia Y en el Festival Ibero Latinoamericano de Montreal en Canadá Número 11. Años después participó en el 2007 En la película Dioses de Josué Méndez Número 12. También participó en el cine europeo En la película española Amador en el 2009 Número 13. Su carrera musical no la dejó de lado Y en el año 2009 lanzó su primer disco titulado Warmi Entre las que se encuentran canciones en quechua compuestas por ella misma Y fue premiado como mejor disco música peruana fusión en los premios luces Número 14. En abril del 2010 Partió a La Paz Bolivia a rodar con Mateo Gil Número 15. Ganó premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Bulgaria Número 16. En junio del 2011 partió a Chile A grabar lo que será su octava película y quinto protagónico Ñusta Huila, La Tirana En donde interpreta una princesa inca guerrera Número 17. El 9 de junio del 2012 Se casó con el ciclista Eric Plinio Mendoza Con quien posteriormente viene teniendo problemas legales Y fuertes polémicas que han perjudicado a la actriz Número 18. El 2013 Debutó en el teatro protagonizando Caos Visiones de la Dama Moche Bajo la dirección de Rebeca Ráez Número 19. En 2014 Participó en la película peruana Magallanes Del director Salvador del Solar Número 20. En julio del 2015 Publicó su segundo álbum Coca Quintucha Un trabajo de mayor madurez que Warmi Número 21. En junio del 2017 Fue declarada Artista de la Paz Por la Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura En reconocimiento a su lucha política Número 22. En agosto del 2017 Solier denunció a su esposo por violencia de género A lo que su cónyuge respondió Denunciándola por diversas agresiones Número 23. También en 2017 Interpretó Nuestras Promesas junto a William Luna Número 24. El 2018 compartió escenas Con Andrés Chimango Interpretando la canción Coca Quintucha Número 25. En mayo del 2019 Se estrenó Retablo, dirigida por Álvaro Delgado Fue rodada en Quechua gracias a ella Y aborda temas como la homofobia e intolerancia Número 26. Hasta la fecha Magali Solier Ha participado en 23 films 13 peruanas, 4 producciones chilenas 2 films europeas Una en España y la otra en Bélgica Una película en Colombia, Argentina y Suiza Número 27. Ha ganado 21 premios como actriz Y un premio como cantante Número 28. El 2021 Ha participado en la serie Los Otros Libertadores Interpretando a María Parado de Bellido Número 29. En agosto del 2021 La protagonista de laureados largometrajes Fue acusada por su expareja Eric Plinio De presunto maltrato físico y psicológico Contra sus menores hijos A raíz de esta denuncia La Fiscalía Provincial Civil Decidió otorgarle la custodia provisional De los niños al padre Número 30. Pese a rodar en distintos países Y diversos puntos del Perú Ella sigue viviendo en su natal Wanta Donde regresa después de cada rodaje Y bueno amigos, esas fueron las curiosidades de Magali Solier Una actriz muy admirable Muy humilde, muy sencilla Aunque últimamente no le está pasando nada bien Pero esperemos que todo esto se solucione muy pronto Y nada, si te gusta este tipo de contenidos Pues no dudes en suscribirte al canal Que se vienen más curiosidades como esta Y con ustedes estuvo Antoni J. Serna Y conmigo será hasta una nueva transmisión ¡Suscríbete al canal!